mis amores, ya estamos listos, bueno, más que listos para esta boda que está por iniciar ya en media hora esta boda de Bruno y Magali, obviamente yo estoy emocionadísima no saben cuánto, estoy nerviosa, no sé qué hacer, no sé qué decir los nervios me están atacando pero con estos regalos que me acaban de mandar ya se me está bajando así como que el nerviosismo porque me están consintiendo, no saben cómo vean nada más todos los regalos que el día de hoy me están mandando gracias a todos ustedes porque se preocupan gracias a la gente que nos está mandando muchísimos mensajes con buenas vibras, con buenos comentarios, buena suerte, todo esta vez no me voy a salir huyendo vamos a ver quién toca ¡Ah! ¡Yoli! ¿Qué me interesa? Hola, hola, no te traigo nada por ahora ok pero, ah sí, voy a traerle tus zapatos sí, mis zapatillas, bueno, le quiero agradecer a Forever Young por todos los regalos vean nada más, o sea, parece que me conocen que sí saben que voy de compras y que me traigo todas las cosas, ¿verdad? pero vamos a ver, miren nada más para este frío ¡Oh! Sí me queda, sí me queda cheque vamos a ver otro la bolsa dice otra cosa ¡Ah! Este es de Carla Molina gracias, Carla miren qué preciosidad pues apenas para el frío la verdad es que sí me gusta para sumarlas como pegaditas cortitas gracias, Carlita este es de Forever Forever Young ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué precioso! ¡Vean! ¡Ay! ¡Qué bonita! saben que me gusta lo coqueto, ¿verdad? y lo bonito miren nada más ¡Wow! no, pues ya tengo para todo el año yo creo, mira muchísimas gracias bueno, vamos a el otro paleto ¡Órale! otro de Forever Young vamos a ver qué es ¡Oh! para que brille en la noche chequen nada más está de moda todo esto el tacón grueso ¿cómo se llama esto? Blin 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 sí, claro ¡Ay! ¡Están hermosas! no, de verdad saben mis gustos a ver, vamos a ver más ¡Ay! ¡Miren! para el frío apenas ojalá que me manden en un lugar en una de miel con frío y todo miren además está bien bonito y queda está bien suavecito ¡Qué bonita tela! muchísimas gracias a Carlita Carlita Molina miren síganla ahí en su página en sus redes muchísimas gracias por este lugar ahora vamos con Forever Young otra vez ¡Se lucieron! ¡Qué maravilloso! ¡Wow! ¡Miren! y yo casi no ocupaba zapatos con tacón grueso porque se me hacían como todos pero ¿qué creen? que son comodísimos y cuando uno se los pone son diferentes o sea uno los ve así y dice como que el tacón no, no, no no sale es por año porque ay ya faltan como 20 minutos ¿quieren ver ya mi vestido? bueno o se pierdan enamorando ahorita cinco y media mira otro suéter es que estos me encantan ponen bien paradito así al cuerpo están bien suavecitos ay qué bonita a ver vamos a ver más de Carla Molina híjole también una solución nada más hay un pantalón sí conoce mi talla sí me queda sí me queda miren qué bonito para Noche de Pasión o qué onda oye sí sí muchachos es un body bueno el que lo va a disfrutar va a ser Bruno ¿qué más? otro de Forever Young ay apenas para ahorita miren para arreglarme de una vez me los voy a poner muchísimas gracias ay qué padre qué bonito bueno ahora sí a vestirme miren este regalo les mandó una señora muy linda ¿cómo se llama esto? Beauty muy linda ella de verdad qué maravilla es así qué bonito es esto apenas para nuestra casa Bruno entonces cuando nos vayamos a vivir juntos esto va a ser lo primero que voy a poner en casa ahora por ahí me mandaron algún regalito que ya lo quiero estrenar la verdad Sensual Party Sex Shop ¿quieren ver qué hay? vamos a ver híjole van a conocer mi lencería ay Dios miren nada más ay qué es esto ah es un ah ya 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 le vi la forma espérenme espérenme esto así encima de una blusa sí no o abajo o si no digo abajo de una blusa así abajo para que lo desmando más cubra y se vea esto es un brale sí súper bien ¿qué es esto? pintís oh no bueno sí definitivamente este es como de chiquita no es falta el látigo de otra cosa oye me mandaron muchísimas ah no esta es una mini pero mini luna de miel es que me la fue a enseñar esto bueno para noche de Pacho para para luna de miel ojalá que ya me digan a dónde van a estar luna de miel ya quiero saber ¿otra tanquero? ¿qué es esto? sí otra tanquero oye está bien bonita miren ya saben qué talla son vamos a ver ¿qué más? muchas cosas ¿esto qué es? ¿cómo es? un calzón de castidad no creo ¿cómo va esto? esto no es mío esto es de Bruno no no esto no es para mí ay qué bonito esto es para hoy miren lo que voy a traer debajo de mi vestido de novia ¿cómo lo ven? ay qué hermoso bueno este si me dan permiso si me dan chance me puedo cambiar el final no me voy a cambiar más al ratito ya se van a ver con mi vestido de novia espectacular les voy a dar una demostradita de lo que suelta bien mira son para mis damas este es el que voy a dar bueno no lo sé si es este que es más chiquito ah sí también son para las damas también hicieron muchos muchos la verdad es que gracias por este detallazo o este o este son para las damas como ven de uno su su punto de vista la verdad es que los dos están preciosos y este es el que voy a aventar pero siento que me lo van a deshacer con tanta mujer que tenemos este desesperada porque ya se quiere casar pero miren este es mi ramo este también es mi ramo entonces no sé con cuál salir ustedes como ven están preciosos los dos son de orquídeas naturales miren nada más naturales los dos son 100% naturales pero pues voy a tener que escoger porque uno lo tengo que aventar este se me hace muy grande para aventarlo este no lo quiero aventar con este quiero salir pero este pudiera ser el que pueda hacerle una dos tres y va a ver víbora de la mar y va a ver todo sí porque le quiero enseñar todas las tradiciones que tenemos en México a mi futuro esposo porque él es otra cultura entonces él no conoce lo que es la víbora de la mar cargarlo de muertito ponerle los billetitos pero hoy se lo voy a enseñar así es que nos vamos me voy a ir a cambiar así que no se pierdan ahorita mismo a las cinco y media de la tarde por Azteca 1 enamorándonos la boda del año vaga librona